Buenos días para todos. Profesor Alfredo, como comunidad sancarlista, nos sentimos felices, muy contentos de tenerlo de regreso aquí en esta, su querida casa. Hemos estado todos muy pendientes de su estado de salud, de que se recuperara bien en la debida forma y de poder seguir compartiendo con usted sus enseñanzas, su sabiduría, su orientación a todos estos niños de esta querida comunidad. Al grupo de maestros que también valoran y valoramos todo su trabajo, toda su vida. Entonces, siéntase muy contentos porque nosotros así también lo sentimos. Bienvenido mi profe y bueno, vamos a darle un nuevo aplauso. Gracias. Yo quiero invitar al profesor Adrubal para que nos dé la relación de la carrera de nuestro querido compañero profesor Alfredo. Y antes de una entrega simbólica, nuestro querido coordinador es amante de la naturaleza, de cuidar y preservar el medio ambiente. Y él en algún momento comentó que le gustaba esta planta y hemos querido, a nombre de toda esta querida comunidad, hacer la entrega, profesor Alfredo. Vamos a hacer la siembra, lo vamos a acompañar. Y esto es un acto muy representativo y simbólico, donde nos da los agradecimientos por la vida. Sembrar una planta es sembrar vida y trascender. Y así queremos que sea también su vida, mi profe. Muchas gracias. Se graduó en el Instituto Técnico Central de Bogotá en el año de 1973. En 1974 a 1975, laboró en el Banco Cafetero en Bogotá. En 1976 fue nombrado maestro en el Instituto Técnico La Salle en San Andrés Islas. En 1977, laboró en el Colegio de Ocaña durante nueve años. En 1986, es trasladado al Colegio Juanentá en San Gil, donde laboró durante 20 años. En el año 2006, fue nombrado coordinador en el Colegio San José de Ocamonte. En el año 2007, fue trasladado al Colegio San Carlos en San Gil, donde ejerce como coordinador académico y disciplinario. Durante su gestión en esta institución, se destaca la consecución de recursos para la construcción del bloque de preescolar, la dotación de muebles para la institución, que ha posicionado al Colegio San Carlos como uno de los mejores en disciplina y en la parte académica en San Gil, entre otros. El éxito de su labor radica en su entrega, su gusto y su pasión por su trabajo, destacándose por la disciplina que enseña con su ejemplo. Un aplauso para el profesor José Alfredo Molano. A continuación, el señor, el joven, el estudiante, el personero de los estudiantes, también se va a dirigir a ustedes y al profesor Alfredo. Buenos días, profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. Hoy es un día muy especial, ya que se reintegran dos personas muy importantes para la institución, el coordinador Alfredo Molano y la profesora Livia Ordóñez. Por eso nos encontramos todos reunidos para brindarles una calurosa bienvenida y desearles un feliz regreso a casa. Profesor Alfredo, usted es una persona muy importante para la institución, pero sobre todo es una persona que día a día deja huella en cada una de nuestras vidas. Y en este tiempo de ausencia, sus consejos y enseñanzas siempre estuvieron con nosotros. Y bienvenido, profesor Molano. Bien, un aplauso.